La iguambita vamos a caer, porque ya va a anochecer Si la noche nos alcanza me quedo hasta amanecer La iguambita vamos a caer, porque ya va a anochecer Y a las ocho me doce, y a las nueve me dormí Y a las ocho me doce, y a las nueve me dormí Y a las nueve me dormí Y a las nueve me dormí La traición no tiene culpa La culpa tiene el amor La traición no tiene culpa La culpa tiene el amor Por eso te traicionas Y ahora tu hermana es mi amor Por eso te traicionas Y ahora tu hermana es mi amor Corazón te quiero morder Y así tenías que ser Corazón te quiero morder Y así tenías que ser Con un tiempo me acababa Y ahora me quieres morder Con un tiempo me acababa Y ahora me quieres morder ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!